Alineación oficial que acaba de salir, bueno salió ayer, pero ya está el roster oficial de Ararkyuhoshi. Vamos a ver el video y lo vamos a reaccionar en vivo. Ya está el roster oficial para la MPL Season 11. Hay una gran noticia para mí, no creo que me lo dejen sentado. Yo pensé que era el final, no es el final. Veámoslo juntos, espérenme que se ha cerrado también lo de las alertas, para que estemos bien al día, que se actualice bien esto. Juntos vamos a armar las reglas también hoy día, las reglas para la gente que se suscriba juntos, lo vamos a trabajar, ok. Y las vamos a dejar explícitas, en conjunto con ustedes. Veamos, veamos el roster oficial del Ararkyuhoshi. No lo he visto, solo vi en la miniatura, es un spoiler. Una producción de RRQ. Bueno, buen inicio, mostrar a Lemon. Este es Clay, están destrozados los muchachos por la M4, ¿no? Están cagados por la M4. Este es Banana, ¿no? No llegó a debutar. Puta, cochi, hijo de... Tómate un descanso, cochi. Tómate un descanso. Tómate un break, viejo. Skylar. Están jugando... Quedaron mal. Bing. Y ahora la... Gol aquí hay en Jiri, Capitán. Y ahora, ¿qué carajo hacemos? El Capitán se ha ido. Logro entender, viejo. Ya estoy hablando de Bajasa. No me jodas. ¿Tendrá subtítulos en inglés? No, tienen... ¿Loco? No está el Capitán. ¿Qué carajo hacemos? Todos entendieron lo mismo, ¿no? No hay alguien berani. ¿Y alguien qué? Que la chupen, Eysir. Que la chupen, el Filipino, dice... El comandante fiel. Que la chupen. Eso es coach. Yo me hago cargo. Ok, dice el Eysir. Ok. Kalau gitu, kita coba lagi di Season 11. Tapi tenang. Bueno, vamos a empezar con mi bendición. Yo me voy a hacer cargo de esto. Esos hijos de puta ya los mande a la mierda, dice. Kita gak cuma bernam, bro. Que la sigan chupando ahí, eso... A los Filipinos. ¿Ah? ¿Maksudnya ada player baru? Iya. Vamos a tener nuevos jugadores, dice. ¿Tú, ya? Aquí está. Oh, bukan, bukan. Bukan yang ini. Sorry, sorry. No, mentira, mentira. No era. Había sido agüita nomás. Pensé que iba a mostrar al nuevo jugador, el cojo. Gracias, gracias. Gracias, puta. Su voz de maraco, del Albert, hermano. Escuchen la voz del Albert. Bueno, se va. Se va, se va, sí. Ahí viene, ahí viene. ¿Ese quién es? ¿Quién es ese Pokémon? Sorry, guys. Quítatela. Sorry, guys. Llegué un poquito tarde. ¡No! Recuerden bien la temporada 6. Rembo es el único jugador, y lo digo cada vez, ¿no? Rembo es el único jugador inscrito en la MPL que te juega todas las líneas hasta jungla. Es el único jugador inscrito como multiplayer, multi-roll. Es el único jugador inscrito con ese título. Cuidado. Bien, 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 ¿eh? ¡Bien! Ex-Capit, ¿quién será capitán, no? Calvin se llama, ¿eh? ¡Banana! El pitufo Clay. Skylar. Bien, bien, Skylar. ¿Chevchenko se llama? ¿Se llama Chevchenko? Ah, no, Chevenko. Puta, pensé que le pusieron Chevchenko, loco. Ya era mucho, ¿no? Es como que aquí le pongan Chevchenko Mamani. Algo así, ¿no? ¡Albert! ¡El fenómeno! ¡Y Rembo! ¡Qué incorporación, te digo! ¡Qué incorporación! Cuidado con Rembo, ¿eh? Comandante fiel va a ser el coach. Y ese boludo que no sé qué carajo será. Ese es el filipino. Volvió el filipino. Se lo pitearon a Lazy nada más. El filipino se puso bigotito ahora. ¡Ah, madre! Se hizo crecer la barbita. No lo reconocí con un pequeño chivito. O sea, ya va a ver. ¡Mierda! Carajo, más pelo tiene mis bolas, cabrón. Todo hace indicar que... Todo hace indicar que Lemon va a ser línea de experiencia, ¿no? Todo hace indicar que Lemon va a ser línea de experiencia. A menos que Bananita se anime a hacer algo, ¿no? Entonces ya tenemos confirmación. Déjenme revisar la página donde salen los spoilers. Demasiada gente en el equipo. No, a mí me parece más bien un equipo bien compacto. Son tres meses de competición. Como que demasiada gente. Eran dos coachs los últimos, por si acaso. Bueno, hay gente que no sabe y, bueno, les vamos a explicar. Dos suplentes me parece poco, más bien. Dos suplentes nomás tiene el RRQ. Banana y el Rainbow va a ser, ¿no? ¿Quién será suplente? Hay que ver. Veamos, a ver. Déjenme revisar si ya están los equipos confirmados. Sí, efectivamente. Aparecen los equipos todos los mismos. Ha cambiado su logo. Ya no se llama GeekFan. ¡Uh! Very interesting. While I'm looking here. Vean, aquí está. Ya empezaron la confirmación. Estos son los participantes. Alterego, Aurafire, VigatronAlpha, los mismos. Vean esto. GeekFan ya no es GeekFan. Es GeekSlate. Cambió de nombre. Ahora es GeekSlate. Ya no es GeekFan. Así empezó el fin de GenFlix Airwolf. ¿Se acuerdan? Del abuelo Watt y compañía. GenFlix Airwolf. Así comenzó el fin. Primero se llamó Rebellion GenFlix. Y luego desapareció. Y quedó simplemente Rebellion. Sion. Este nuevo equipo. Aquí está el RRQ confirmado. Ojito que, a ver, vamos a ver. A Banana lo están poniendo en línea de experiencia. Eso me preocupa. Ahorita vamos a revisar. El único equipo que no tiene miedo a nada y que ya ha confirmado su equipo es el RRQ. Equipo que ya tiene claro. El primero. Los demás no saben qué carajo hacer. Esperan que el RRQ saque. Ay, ay, ay. Ha sacado. Ha sacado el RRQ alineación. Ya, ahora sí. A ver. ¿Quién le vamos a contrarrestar? Lemon va a ir Flex y Rambo también Flex. Los pusieron como multi-roll. Los pusieron como multi-roll a Lemon y a Rambo. Si Banana va a tomar la línea de experiencia. No sé, che. ¿Qué harán, no? Rambo te puede ir jungla. Te puede ir mago. Rambo, sus principales roles son mago y jungla. También ha aparecido en línea de oro. Pero es el multi-roll. Y Lemon también lo pusieron multi-roll. Así que cuidado. Recordemos que esta temporada es larga. Es liga. Entonces podemos ver cositas. R7 pasa. Sigue formando el squad. Pero está de vacaciones, ¿no? Aquí sale que el 21 de enero se tomó un descanso. Inactivo. Pasó a estar inactivo nada más el 2023. Estos son la organización. AP, que es el CEO. Lo conocemos. Arcadia va a ser el cabeza de coach. Y Fiel va a ser el asistente de coach. No está Acil. Desapareció. Ya hablan de David Rajar. No hay muchos cambios, ¿no? Ahí está Acil. Dejó el equipo el 23 de enero. Lo rajaron. Al Acil, que es el analista. Que es el que se encarga de estrategia y todo eso. Quedó fuera del equipo. Acil ha dejado el equipo el 23 de enero. Ya no aparecen. Ya no aparecen. Shin y compañía como inactivos, ¿no? Aquí aparecía en Shin. Que entró en actividad. El 22 de enero del año pasado. Y nunca más volvió, ¿no? Ya un año y no sabemos si... Si todavía seguirás compitiendo, ¿no? A ver, veamos algo. El 22. Su última participación fue en un show de estrellas. Del 515. Ah, y ganó 25 mil dólares. Ah, qué cabrón, ¿eh? Y participó del M3. Fue su última partida profesional, ¿no? Yo creo que ya se retiró del competitivo. Ya no volverá más, ¿no? Los otros equipos no tienen confirmación. Así que nada, compañeros. No hay confirmación de los otros equipos. Evo. Ningún otro equipo tiene las bolas que tiene RRQ. Así que... Bueno. Cosas. Cositas, ¿no? Dicen que Fersick se va a ir a Rebellion. Aquí estoy viendo unos spoilers. ¿Eh? A ver, aquí hay un video. ¿Qué dice? ¡Halo, guys! ¡Cambale, lagi de Aresot! Este huevón está dando un spoiler. Según este va a estar Taz, Dalar, los mismos boludos van a volver al Evo. Nah, está analizando nomás este pelotudo. No hay nada oficial todavía. ¿Hoy habrá drones? No. ¿Cobra para vos cuál es el mejor equipo del mundo? Amigo, no tienes... Es la pregunta más estúpida que me puedes hacer a mí. O sea... Si vas a un stream donde el boludo se pone Cobra RRQ. En todas sus redes sociales. Donde sus poleras son de RRQ. Donde su equipo se llama Rey de Reyes. Traducido al español. Y que le preguntes cuál es el mejor equipo del mundo. Me parece muy estúpido de tu parte. Sinceramente. No te quiero faltar el respeto. Pero me parece muy estúpido. Que me preguntes cuál es el mejor equipo.